Hola, yo soy Jesús Felipe Jarrín, ella es Babas. Y yo soy Manuela Pinto. Y este, este, es lo nuevo de Lesión Independiente. El EDOC inicia esta semana en Quito, Guayaquil y Cotacachi. No se pierda la función inaugural este 9 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La película proyectada será Muchos Hijos, Un Mono y un Castillo de Gustavo Salmerón. La entrada es libre hasta agotar a foro. La Celestina, la primera edición de una feria de arte y punto de encuentro. Será el 12 de mayo en la oficina y habrá danza, teatro, poesía, música, títeres y DJ. Entre los artistas invitados está Inayu, Langolier, DJ Fábica, Caimo Pizarro, Pablo Roquequipa, Orieta Vidal y muchos, muchos más. Cometa Azucre de Guayaquil acaba de lanzar un lyric video para su nuevo single, Viviendo al Revés. Esta canción es la primera de una serie de transmisiones antes del lanzamiento de su disco en transmisión perpetua. Anemona saca su nuevo disco inspirado en Galápagos, Islas. El concierto será el 12 de mayo en Teatro Espacio Vacío. Tocarán junto a Magus, no se lo pierdan. Usted señálemelo, llegue a Ecuador. Esta bandota de Mendoza, Argentina, llega a tres ciudades de nuestro país junto a la máquina camaleón como parte de los side shows de El Descanso. El 10 de mayo en Guayaquil en Monobox junto a Cometa Azucre. El 11 en Cuenca en el avión junto a la madre tirana. Y el 12 de mayo en Quito en La Ideal junto a la tri. Y adivinen qué, tenemos dos entradas para sortear por ciudad. Para participar lo que tienen que hacer es subir una historia con una captura de su canción favorita de Usted, señálemelo o con una foto de ellos. Etiqueten al Festival El Descanso y a Radio Cocoa. Pongan a Levanderitas de Ecuador y Argentina. Se viene usted. Revisen nuestra cobertura de Insta Stories de Saca el Diablo, ahora está todo compilado en YouTube. Durante su paso por Ecuador, Héctor Guerra grabó un track con Guanaco que incluye video. Neoma de Cuenca lanzó su nuevo single titulado Lila y pueden escucharlo en YouTube. Eso fue todo por hoy. Déjenos un like, un comentario, lo que sea, una suscripción. Y adopten y no compren. Luz, que lloven tus ojos y se va.